Alaba Domínguez y Aymar García de Valla, estudiantes de Elías Vázquez Díaz de Nerva, se han alzado con los primeros premios del primer concurso literario contra la violencia de género Laura Luermo, celebrado en el Centro Educativo de la Localidad Minera bajo la organización del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Frío, frío, mucho frío, miedo, miedo, mucho miedo. Esas son las únicas sensaciones que tengo desde hace tiempo. Ansiedad, tristeza, oscuridad son los términos en los que mi vida se ha convertido. Ante cualquier reacción temerosa, aterradora. Ante cualquier ruido, asustada y temiendo por mi integridad. Mis días son grises, mis noches son negras. Mi mundo, no, no tengo mundo. Todo es desagradable e incierto. No sé si habrá otro día, aunque a veces pienso que será mejor acabar de una vez. Voy zombi, cabizbaja, pensativa. Me da miedo todo y he visto cruzar mi mirada con los demás por temor a reflejar mis temores. He aprendido a esconder mis sentimientos y a no confiar en nadie. Ya no hablo, ni río. Me he distanciado de todos y de todos. Desconfío de los otros. Ya solo confío en él. Aquel que sabe lo que me conviene, que me quiere y me cuida. Aquel que me da seguridad, quiere mi felicidad y todos los días me lo repite. Tanto es así que no hago nada, que no hago nada, con nada son consultárselo. Y me dé su consentimiento para realizarlo. Mis familias y amigos quedaron atrás. Los hombres solo querían acosarse conmigo y las mujeres me querían, me tenían mucha enmidia. Él sí que me quería por lo que yo representaba. No se caería sin él, sin su presencia y protección. Me lo recuerda cada día. Cambié mi forma de vestir. Era provocativa y ordinaria. Cambié mi forma de peinarme. No me favorecía. Dejé de maquillarme y perfumarme. Parecía una fulana. Menos más que sabía lo que me convenía para enseñarme a hacer bien las cosas. Me lo repetí constantemente. La verdad es que lo mejor fue dejar mi trabajo. Se aprovechaban de mí y, al final y al cabo, él me mantendría. No me faltaría nada a su lado. Mi familia se alejó de mí. Según él, no me querían para nada. Para ello era su cenicienta. ¿Qué más daba? Con que él me quisiera, era suficiente. Donde mejor estaba era en casa, limpiando y cuidando su ropa. Y esperando amoroso su regreso. Porque, al fin y al cabo, era lo único que me quería. Me lo respeté constantemente. Es que yo era una inútil. Una inepta. No sabía hacer nada bien. Por suerte, él estaba ahí para protegerme de todo y de todos. De vez en cuando, y cada vez que más como a frecuencia, tenía que darme una ofretada para que entrara en razón. Mi testarudez y mis obediencias hacían que me lo merecían. Era por mi bien. Me lo repetía constantemente. Pero un día, cuando estaba arrependiéndome, como de costumbre, dándome una buena paliza, que me merecía, evidentemente, algo habría hecho, caí y me golpeé en la cabeza. Ese fue el fin. Aunque, quizás, el principio de mi libertad. Ahora, desde aquí, en un rinconcito del cielo, lo veo todo con más claridad. Cuenta atrás. Tenía sus manos en mi cuello. Se sentían como una soga de caño sobre una oliva de hormigón. No solo cerraba los ojos, con la esperanza de que apretase un poco más, pero me soltaba justo antes de mi último suspiro y después de su primer orgasmo. Estoy llena de rastros de él, pero no encuentro el mío. Y ya apenas recuerdo mi nombre. Cuando él se dormía, mis lágrimas acariciaban mi rostro pálido, queriendo consolar un poco del dolor que sentía. Al día siguiente, se levantaba para ir al trabajo. Me daba un beso en la frente y dos en los labios. Cerraba las tres ventanas y los cuatro cerrojos. Me levantaba de la cama, cubriendo mi cuerpo magullado con las sábanas sucias de la noche anterior. Me tomaba las cinco pastillas que me tocaban cada mañana. Y me preguntaba por qué no una seis más. Pero no soy capaz y aguanto otros siete días. Quedaban ocho semanas para nuestro aniversario. Y en nueve meses nacería mi hija. No iba a permitir que con los diez dedos de sus manos, esas mismas manos que pegaban noche tras noche, tocasen a mi hija. Mi hija, ella me dio la fuerza que necesitaba para cambiar. Y volver a construir una autoestima, una personalidad, una vida. Todo lo que se me había destruido. Porque era toda suya y nada mía. Como un objeto que podía manipular y romper cuando se lo antojaba. Pero me ayudaron. Me contaron que había más mujeres en mi misma situación. Mujeres que viven asustadas y corren en la oscuridad hacia sus casas por el miedo de ser violadas e incluso asesinadas. La cuenta atrás había terminado hace ya tiempo. Pero los recuerdos me perseguían como cicatrices en el alma. El acto de entrega de premios ha estado presidido por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, quien ha querido dejar su impronta como profesora, que fue de lengua y literatura, con un relato dedicado a todas las mujeres asesinadas que compartió con los alumnos. La consejera, que calificó el asesinato de Laura Luermo de violencia machista, destacó la educación como una apuesta segura para salvar vidas, además de ser la vacuna más potente contra la violencia de género. Hace, no hace mucho tiempo, yo estaba en ese otro lado, llevo 30 años trabajando como profesora de lengua y literatura, he sido colega vuestra y directora también, muchos años, 15 años de directora. Y desde la educación, que yo siempre he considerado que salva vidas y que es la vacuna más potente contra la igualdad por la violencia de género, he trabajado muchísimo desde las comisiones de igualdad, porque era absolutamente necesario. Ahora que estoy en un cargo público, desde una responsabilidad, en una consejería, cuya responsabilidad, una de las más importantes es la lucha por la igualdad de hombres y mujeres y contra la violencia de género, sigo con las mismas ideas intactas y la misma ilusión. La responsabilidad realmente de que con esta grave, la más grave vulneración del derecho humano más fundamental, que es el de la vida, se puede luchar y se puede erradicar. No sé si lo veremos nosotros, pero tenemos que dejarles el legado a estos niños y niñas. Desde la consejería, os puedo explicar que tenemos el poder, entre comillas, de manejar un gran presupuesto, de gestionar, de pensar y de crear estrategias y medidas para conseguir este objetivo. Imaginaros la responsabilidad. Tenemos el presupuesto, como bien ha recordado también el jefe de departamento, de los fondos del pacto de Estado. El pacto de Estado es que por fin, por fin, y eso fue un gran logro, ojalá lleguen muchos pactos más, ¿verdad, alcalde? Se hizo política de altura y política de Estado para luchar contra la violencia de género y nos pusimos de acuerdo todos los partidos políticos. Eso es hacer política pensando en las personas. Conseguimos un fondo muy importante de todos los españoles y españolas, que con ellos podemos llegar a esos más de 1.700 proyectos educativos que se han gestionado, uno de ellos también los tenéis aquí, también subvencionando a todas las asociaciones, a las entidades que luchan contra la violencia, con una gran parte. También con proyectos haciendo políticas transversales, porque lo importante para luchar con esto es hacerlo en todas las políticas, desde la educación, la salud, la justicia, las políticas sociales, acercándonos a toda la sociedad. En la última campaña que hicimos, ahora que estaba tan reciente, este 25 de noviembre, donde conmemoramos ese día en el que todos y todas luchamos contra esta lacra, teníamos un lema muy claro, reacciona, reaccionamos todos. Y yo hablaba de que no quiero más mujeres asesinadas, no quiero más humillaciones, más agresiones, más niños huérfanos. Hablábamos de lo que queremos, que son mujeres con toda la vida por delante, mujeres libres, que queríamos una Andalucía libre de violencias machistas. Y cuando hablamos de violencias machistas, estamos hablando de que el asesinato de Laura fue un asesinato machista, porque la violencia machista tiene muchísimas vertientes, desgraciadamente. No solamente la ejercida por pareja o exparejas, sino también la violencia sexual, la violencia de cualquier índole, el acoso, la física, la psicológica, que sea atentada contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y se le reconocerá y tendrá que ser reconocida en su día. Nuestra ley andaluza sí lo reconoce y por eso en Andalucía sí la reconocemos como una víctima de la violencia machista. Pero nosotros queremos hablar más allá de las víctimas, de las supervivientes. Sé que habéis trabajado en los talleres de la esperanza, de que hay salida, de que todas y todas podemos implicarnos en esa lucha, de que todos y todas podemos levantar el teléfono cuando sabemos que alguna persona de nuestro entorno sufre esa violencia, de que todos y todas podemos reaccionar y dar el paso adelante. Ese es nuestro lema. Decirle a todas las mujeres que sufren, que están sufriendo violencia de género, que hay salida, que hay esperanza y que desde la educación y desde los servicios públicos y desde la consejera de este Gobierno estamos aquí para ayudarlas y para salvarlas. Mira, yo he sido, como he dicho antes, profesora de lengua y literatura y como era un concurso de relatos a los que quiero dar, por supuesto, la enhorabuena a todos los que han participado y a los que han sido premiados, que los he leído y tengo que decir que me han gustado mucho. Así como profe, no tengo que poneros ninguna pega, me ha encantado. Allí se nota que hay grandes profesores y profesoras. Y además es verdad que la literatura, que la palabra, la poesía, tiene un poder de sensibilización enorme que tenemos que aprovecharlo. Antes dije en un anterior discurso que vengo de inaugurar unos centros para personas con discapacidad que la poesía y las palabras pueden cambiar el mundo, como decía el poeta. Yo estoy segura porque las personas se sensibilizan, reaccionan y al final la fuerza más poderosa del mundo es el de cada una de nuestras personas trabajando todos unidos. Bien, pues como realmente esto era un concurso de relatos, pues voy a poner también mi parte literaria, si me lo permitís, y voy a empezar una parte de lo que tenía preparado para hoy con algo que escribí no hace mucho tiempo, ya no tengo mucho tiempo de escribir, pero si me lo permitís, que estaba dedicado a todas las mujeres asesinadas. 1.075 mujeres asesinadas, es lo que llevamos desde que están contadas, desgraciadamente, de 2003. Y me gustaría compartirlo con vosotros, como mi regalo para todos y todas vosotros, y en honor a los premiados y premiadas. Alguien mueve tus labios, alguien siente por ti, alguien sabe mejor lo que quieres, pero nadie sabe nada de las lágrimas, del dolor oscuro, de la risa perdida, de la vida rota y despedazada. Nadie sabe nada de derrotas, ni exilios, ni cicatrices, ni ojeras, de vivir la vida de los otros, nostalgia de lo nunca vivido. Me da pena soñarte rompiendo tus alas contra muros que se alzan e impiden volver a encontrarte. Estas ramas en flor, el aire que rozaba tu cara cuando todo estaba por estrenar. La primera lluvia, el primer beso, ver por primera vez el mar, las olas que mojaban tus pies y la niña que guardaba en sus ojos la luz de la tarde. Muchos sueños alados, el olor de mi infancia, pájaro acariciado, y me visto de novia y acaricio a mi niño. Me da pena soñarte rompiendo tus alas contra muros que se alzan e impiden volver a encontrarte. Tu madre junto a ti te duerme entre sus brazos y te canta una nana y un cuento de princesas. Lo que fue y no pudo ser. Abre los ojos y después el silencio y la nada. Solo quedan los ojos que dejasteis perdidos, clavados de dolor y de ausencia. Era mi amiga, es tu amiga, tu hermana, tu madre, tu hija, era Laura. Era Laura. Yo no la conocí, pero la imagino porque en estos 30 años he visto llegar a tantas esas profesoras por primera vez. entrando por las puertas de mi centro, la juventud, las ganas, la sonrisa, el miedo, el miedo a enfrentarse a ese aula y el descubrimiento cada día de una profesión apasionante, de una vocación apasionante. Me la imagino inventando, creando, acercándose a sus alumnos, escuchándolos, conociéndolos, porque para estar en esta profesión lo más imprescindible es ser buena persona. Me la imagino sintiendo el privilegio cada día de dedicarse a esta maravillosa profesión que toca el futuro con las manos. Nos la arrebataron, su alegría, su belleza, sus ganas de vivir, pero nos queda su recuerdo, porque sigues viva en la memoria de tu alumnado, de este pueblo, de este centro. Eres la inspiración de todos estos relatos y de esta lucha contra la violencia de género. No nos vamos a rendir. Vives en cada uno de los talleres, en los teatros, en las charlas, en las actividades de lucha contra la violencia de género. Vives cada vez que una chica se da cuenta que ha subido un peligroso peldaño hacia la violencia. Cuando su novio le mira el móvil, cuando le dice qué ropa tiene que ponerse, cuando le dice que no quede con sus amigos, cuando la humilla, cuando la obliga a hacer cosas que no quiere hacer. Vives cuando esa chica reacciona, dice no y consigue salir. Vives en los chicos que respetan a las chicas, que las escuchan, que las cuidan, y no tragan por machismos y el maltrato. Vives en todo el profesorado implicado por la coeducación, por la educación en igualdad, que se compromete porque saben que la educación es la vacuna más potente contra la violencia. Vives en todas las personas comprometidas, andaluces y andaluza, que cuando saben y conocen a una víctima de violencia de género, sea su compañera de trabajo, su amiga, su familiar, levanta el teléfono de atención a la mujer, porque sabe que ese teléfono puede salvar una vida. Y no vamos a aceptar que Laura ni ninguna mujer asesinada sea memoria sepultada entre ortigas. No olvidaremos, alzaremos la voz, tu voz, cada una de vuestras voces es necesaria, porque vives entre nosotros, Laura, y nunca te olvidaremos. Muchas gracias. En el concurso han participado alrededor de un centenar de estudiantes, de los que se llegaron a seleccionar más de una veintena de finalistas. El repertorio de trabajos entregados ha sido amplio y variado, desde poesía hasta micro relatos, pasando por mensajes de Twitter, reflexiones, testimonios, etc. Tanto el director del Centro Educativo Norbense, Rafael Prado, como el jefe del Departamento de Lengua y Literatura, José Santana, han tenido palabras más que motivas para su compañera docente asesinada, a la vez que han destacado el magnífico trabajo realizado por los alumnos que han participado en el concurso literario. Hace casi 100 años, los jóvenes y las jóvenes de la cuenca minera podían estudiar en Nervas con igualdad de condiciones. Casi un siglo después, aquí seguimos, trabajando y construyendo el futuro de nuestra sociedad. Y esto es lo que nos convoca hoy, seguir trabajando hacia la creación de un mundo mejor. Hoy damos la bienvenida a nuestro centro, a la señora consejera de Igualdad, Política, Social y Constitución, doña Rocío Ruiz, bienvenida, y a doña Estela Villalba, nuestra delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Política, Social y Constitución, bienvenida. También damos la bienvenida al alcalde de Nervas, don José Antonio Ayala, y al resto de autoridades y representantes de las asociaciones que hoy nos acompañan. Gracias también a nuestros alumnos y alumnas por participar en este concurso literario. Bienvenidos todos y todas al Instituto Vázquez Díaz. El motivo que nos convoca hoy es la entrega de premios del primer concurso literario contra la violencia de género Laura Duermo, organizado por nuestro Departamento de Lengua y Literatura. Un gran trabajo de nuestros compañeros José Santana, Dolores Bañester, Pilar Merchan y Francisca Durán. Un concurso que no tenía que haber existido, o al menos con este nombre. Lo que ocurrió en aquel diciembre nos marcó para siempre. Marcó a toda nuestra comunidad educativa y nos grabó a fuego lo que nunca imaginábamos. Fui compañero de Laura y sigo sin entender ni comprender que en nuestra sociedad ocurran estos hechos. Nuestra profesora Laura, a la que no se nos dejó vivirla, es parte de esta familia. Laura Aguita, donde ella quería estar, donde impartió sus clases en el Vázquez Día, en el aula de dibujo de nuestro bachillerato artístico, que actualmente lleva su nombre. Vino para quedarse para siempre. Y por eso estamos aquí. Porque Laura Duermo representa en nosotros la inmensa necesidad de seguir luchando por nuestra enseñanza, por nuestra responsabilidad de cambiar desde nuestro centro educativo el futuro de nuestras sociedades. Aquí está la solución. El trabajo diario en la educación tiene esa responsabilidad y así la asumimos. Tenemos que educar en la igualdad y en los valores del feminismo, tanto empoderando a las mujeres como buscando que nuestros alumnos construyan una nueva masculinidad, más respetuosa y más responsable con la igualdad. Que ninguna mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer. Como objetivo, y sirva esta iniciativa para la reflexión de todos y todas, tenemos que conseguir llegar a vivir donde no habite el miedo. Hace unos días invitamos a la familia de Laura para que nos acompañasen en esta entrega de premios. Compartimos palabras, compartimos sentimientos y nos manifestaban el agradecimiento al Instituto Vázquez Díaz nuestra labor por mantener viva el recuerdo de su hijo. Desafortunadamente, vivimos tiempos muy duros y las normas de prevención de la pandemia nos llevan a un aislamiento necesario y por esa razón, hoy no podrán acompañarnos físicamente. Pero sí se harán presentes en este significativo acto a través de un emotivo escrito que nos hacen llegar sus padres. A continuación, les doy lectura. Buenos días. Agradecemos a Lies Vázquez Díaz su invitación para estar presentes en la entrega de premios del primer concurso literario Laura Luelvo. Nada nos gustaría más que poder encontrarnos en el centro al que nuestra hija Laura se incorporó hace poco más de dos años para participar en la entrega de premios y animar a los presentes a seguir desarrollando iniciativas como estas en favor de la libertad de la mujer y de su desarrollo como ser humano completo sin estar sujeto a la sumisión pejación, sometimiento, secuestro, coacción o cualquier otra forma de violencia física o psíquica derivada de su condición de mujer. Como sabéis todos los aquí presentes, Laura, una profesora joven, bien preparada y llena de ilusión por transmitir su pasión por el arte, se dio privada de su libertad, violentada y agredida hasta la muerte, sin posibilidad alguna de defensa, simplemente por ser una mujer trabajadora que vivía sola en un pequeño pueblo cercano a su centro de trabajo, donde, sin que ella pudiese saberlo, se encontraba su agresor, quien la convirtió en el blanco de su perversión y la condujo finalmente a la muerte. Es preciso levantar la voz, la pluma, los pinceles, las batutas. Seguir luchando cada uno con las armas que tenga a su alcance para que actos como este no puedan volver a pasar, para que las mujeres, los niños, los seres humanos vulnerables no vuelvan a sufrir violencia sexual. Agradecemos a Lías Vázquez Díaz, al Departamento de Lengua y Literatura, al Cláudio y a la Dirección del Centro, la convocatoria de este concurso literario que mantendrá viva la memoria de Laura. Y damos nuestra más calurosa enhorabuena a todos los premiados y también a todos los que han tenido el valor de participar. Terminamos haciendo nuestras, las palabras del autor y poeta zamorano, Agustín García Carbo. En uno de sus poemas más conocidos, Libre te quiero. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como choco que al cielo se despreza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahara y sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. hasta el infinito siempre, José Ángel Luevo y María Teresa también. Al concurso han concurrido un total de 86 trabajos, desde poesía hasta mensajes de Twitter, pasando por relatos, reflexiones, testimonios, etcétera. De esos 86 trabajos, aquí están seleccionados 23 finalistas, desde primero, de la ESO, hasta segundo bachillerato y ciclo. Enhorabuena a todos y a todas por haber llegado hasta aquí y pido un fuerte aplauso por haber llegado hasta aquí y un reconocimiento a estos finalistas. Por supuesto, lo que más querría es que en este concurso no figurara el nombre de nuestra compañera, tan violentamente asesinada. Pero debemos pensar que por esa misma razón es doblemente necesario el concurso y todos los actos que hagamos. Como reza el lema de la convocatoria del concurso, tu voz, todas las voces son necesarias. Laura se ha convertido, para mí, al menos, y creo que también para muchos de nosotros, en una persona faro, que nos recuerda la débil línea entre el bienestar y la desgracia. Pero también es necesario y bueno y saludable que la recordemos viva. Sus enormes ganas de vivir nos recordarán que hay individuos para los que la vida no vale nada. Su ilusión, sus proyectos, nos advertirán sobre leyes que protegen más al infractor que a la víctima. Su apuesta por Andalucía, porque ella apostó por Andalucía por venirse para aquí, nos debe hacer más humildes para reconocer nuestros defectos y los de quienes nos rodean. Laura honrará perpetuamente el sitio donde nuestros caminos se han cruzado, en especial este centro, y lo honrará porque su recuerdo debe iluminarnos, debe guiarnos para lograr que las personas que aquí habitamos luchemos por mejorar nuestra sociedad, mejorarla hasta que seamos dignos del honor de haberla conocido. Un beso eterno para Laura y muchas gracias. Hace dos años, por estas fechas, una multitud de vecinos se concentraban a las puertas del Ayuntamiento de Nerva en señal de repulsa por el crimen de Laura Luelmo, joven profesora zamorana que impartía clases en el IEF de Nerva, desaparecida el 14 de diciembre de 2018 en el Campillo, localidad de la Cuenca Venera de Retinto, donde había alquilado una casa. Las muestras de afecto y cariño hacia la docente, así como el respeto y la solidaridad hacia su familia, siguen sucediéndose un año después.